Después de la castración de Urano y mucho antes de la titanomaquia, reinó un dios aún más cruel con sus hijos que Urano, y que temeroso de la profecía pronunciada por su madre, se comió a sus hijos. Momento que inmortalizaron artistas como Goya en sus obras. Para conocerlo, hoy nos adentraremos a las vísceras de este dios, que disfrutaba al igual que Hannibal del canibalismo. Ya conocimos un poco de Crono en la entrega anterior. De ser un simple hijo atrapado en el vientre de Gea sin figurar, pasó a ser el favorito de su madre, y de Freud, tras castrar a su padre Urano para después convertirse en el villano a vencer en Percy Jackson. Empezaré mencionando que existe una enorme confusión respecto a su nombre, ya que en griego existe la palabra Kronos, que significa tiempo, y que al mismo tiempo designaba al dios primigenio del tiempo, el cual no es el mismo Crono, padre de Zeus, sino otro. No obstante, la confusión no surge con los escritores de nuestros días, sino desde el renacimiento, donde los artistas comenzaron a identificar la figura de Crono, Titán, con Cronos, el dios del tiempo y las estaciones. En cuanto a la maldad atribuida a Crono, ya desde Ciodo es posible atestiguarla. Si bien el poeta no lo caracteriza como un ser lleno de maldad, nos muestra que al ser el único hijo de Gea que se atreve a traicionar a su padre y cometer el crimen de la castración, tiene en él un atismo de perversidad, que con un pequeño empujón, lo llevará a cometer uno de los actos más terribles de la mitología griega y convertirse en aquello que juró destruir. Aunque Zeus también lo hace y nadie le reprocha o lo recuerda solo por haberse comido a la madre de su hija. Antes de caer en la paranoia y optar por el canibalismo, Cronos era un titán relativamente tranquilo, que se unió con Rea, su hermana. Para ese momento todo estaba de maravilla en la tierra. Los humanos eran inmortales y vivían en armonía con los titanes. Y todos eran muy felices bajo el gobierno de Crono. Todo iba muy bien en la familia sin hijos de Crono y Rea, hasta que Gea, madre de los titanes y dueña de todo el conocimiento pasado, presente y futuro, profetizó que su hijo Crono sería destronado por uno de sus hijos o hijas. Entonces, Crono enloqueció al saber que sería destronado, y decide si ningún tipo de remordimiento devorara a sus hijos. Ya había castrado a su padre, que más daba comerse a unos recién nacidos. Estos hijos e hijas de Crono son Estia, como la diosa hogareña, que es tranquila y no se mete en problemas. Hera, como la diosa más poderosa del Olimpo, que tiene que aguantar que todos prefieran a su hermano menor. Demeter, como la diosa que ama mucho a su hija y odia a todos sus hermanos. Hades, como el dios que es un villano muy carismático en Hércules de Disney. Poseidón, como el dios que le gusta nadar. Y finalmente, como el dios favorito de todos. Menos el mío. Rhea, harta de que se comiera a sus hijos, pide ayuda a sus padres, Gea y Urano, para urdir un plan y rescatar a sus hijos de las entrañas de Crono. Gea, que anteriormente parecía querer mucho a Crono, decide que mejor lo traiciona para ayudar a su nueva hija favorita. Porque no importa mucho. Solo importa que nazca el dios más importante y más acosador de todo el panteón griego. Al nacer, Zeus es ocultado por su abuela, acción de la que se arrepentirá más tarde cuando éste la traicione y encierre a todos sus hijos en el tártaro. Pero para eso, falta mucho. Cronos es engañado y se come una roca en lugar de Zeus. Mientras éste está muy tranquilo en Creta. Zeus crece en tan solo un año, cosas de dioses, y enfrenta a su padre. Lo vence de alguna manera, que Ciodo no explica muy bien. Otros autores mencionan que él le dio un veneno para que vomitara. Pero, bueno, el punto es que Crono expulsa a sus hijas e hijos en el orden inverso al que los tragó, ya completamente crecidos. Zeus libera a sus hijos los cíclopes, que habían sido encadenados por Crono. No era tan buen hermano después de todo. Por esta acción tan noble, le regalan el trueno, el relámpago y el rayo. Y el trono del orinco. Que debió ser para Hera, pero la vida no es justa. Pero no estábamos hablando de Zeus, sino de Crono. ¿Qué pasó entonces con el padre de los dioses después de vomitar a sus hijos y enterarse de la traición de su madre? Bueno, decide emprender una guerra contra sus hijos junto con sus hermanos, mismos que él encadenó. Muchachos, el Olimpo queda para allá. Guerra que pierde y por ello es enviado al tárter. Igual después Zeus lo perdona y lo deja como regente de la isla de los bienaventurados en el Hades. Así que vive feliz por siempre. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Bueno, en la mitología griega. Porque en todas las adaptaciones de su mito siempre se quiere vengar de Zeus. Este fue el mito en minuto de Cronos. Comenten qué otros mitos les gustaría conocer en Mito en Minutos y si quieren saber qué pasa con Zeus. Era, los demás olímpicos y su primo incómodo Prometeo, suscríbanse a Pulso TV.